En la unidad de cuidados intensivos de la clínica alta complejidad de Valledupar se encuentra el joven de 20 años José Daniel Venera. Tras sufrir un accidente de tránsito cuando se desplazaba como conductor de una motocicleta e impactó contra un camión de la empresa Interaseo, el pasado 14 de septiembre por la avenida 44 de esta ciudad. Pues mi hijo venía de comprar unas alitas ahí en la Simón Bolívar y cuando se mete a la 44, más preciso frente a la bomba costal ahí, ahí está parado un carro de Interaseo en una parte oscura. Entonces mi hijo, imagino será al no ver ese carro porque está mal parqueado ahí en la vía rápida de la 44, y mi hijo colisiona atrás de ese camión. ¿Camión de qué? Camión de Interaseo. Entonces, pero para mi concepto, el personal de Interaseo tuvo una negligencia, ¿de qué? De que me le dejan robar el celular, me le dejan robar la cartera, la cartera apareció sin ninguno, le faltan unos papeles, sin plata, las chanclas, entonces esa negligencia es la que me tiene un poco molesto, si es el punto donde estaban ellos, ese porque ahí paran, es puro, como dice uno, puro malandro, puro bandido, entonces esa es la molestia que tengo con ellos, porque, hombre, si se accidentaron con unos servidores públicos, lo más probable que tenían era que, bueno, al menos auxiliarlo o tenerlo pendiente. No, ellos no tuvieron ninguna negligencia con mi hijo, y hasta la parte, llegaron acá como a las 2 de la mañana dos supervisores, cogieron, la policía se llevó la moto para el calle del 1 de mayo, y ahí ellos fueron allá con la camioneta, me llevaron la moto a la casa, me colaboraron hasta ahí, pero de ahí no han hecho más presencia, dijeron que fuéramos allá, pero tú sabes que en estos momentos uno no tiene tiempo para hasta eso, y estamos esperando, mi hijo se encuentra en UCI, está bastante delicado, tienen que operarlo de la cara, y esperemos a ver mejoría de mi hijo. ¿En qué clínica se encuentra su hijo? Pues lo tenemos aquí en la alta de complejidad, gracias a Dios, pues, ha sido un buen servicio con mi hijo, y está presentando mejoría, que se deshinche para operarlo. Pues mi hijo se llama José Daniel Venera, residimos en el barrio La Nevada, él tiene 20 añitos, 20 añitos tiene mi hijo apenas. Claro, más que todas las autoridades, el permiso de las cámaras para armar el croquis, que es lo que necesitamos, porque no tenemos al alcance esa potestad de ir a llegar, por lo menos a pedir los videos. Necesitamos una orientación, por favor, que nos colaboren en ese sentido. Ayer instauramos la demanda en la fiscalía, a la fiscalía que se encuentra detrás de la Olímpica Ceiba, y ahí nos van a colaborar también el juez, esperemos que todos, apenas lleguen los días hábiles, nos den el permiso para las cámaras, que las pidan las cámaras para armar el croquis. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Salsa.